De todo corazón te ando buscando, y como un tesoro tu palabra guardo, y llevo grabando... Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo del Guaviare. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Cristo ha resucitado. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Por eso, en este domingo, junto con Santo Tomás Apóstol, decimos Señor mío y Dios mío. Meditamos hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versos 19 a 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo la guardo en mi corazón, tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor. No pocas veces las cosas resultan diversas a como las soñábamos y las personas distintas a como las pensábamos. De esa frustración de las expectativas y anhelos procede la desilusión. Algunos logran superarla, otros, en cambio, se sumen en la desesperanza y prefieren no creer más, no soñar más, no esperar más. Mutilan la fe, la esperanza y el amor para no exponerse más a las terribles sensaciones de la frustración. Tomás amaba a Jesús y aunque había sido instruido sobre el modo en que sería el gran Mesías, no lograba superar el doloroso trauma de la crucifixión. Se sentía totalmente desilusionado, frustrado, quizás burlado. Se ha retirado de la comunidad de los creyentes, quizás para desahogar a solas todo el dolor que lo aqueja por la pérdida de su gran amigo, quizás para desfogar su rabia por la injusticia de que ha sido objeto Jesús, quizás para reorganizar sus recuerdos y pensamientos, o quizás para meditar sobre el futuro de su proyecto de vida. En todo caso, prefiere cerrar el capítulo. Todo ha terminado y punto. Lo único comprobable que tiene es un Jesús clavado en una cruz, desangrado, terriblemente azotado y destrozado. Lo único que le queda es un hombre enterrado en un sepulcro. No está muy interesado en oír noticias que, rehaciendo sus esperanzas, lo expongan de nuevo a la desilusión. No cree en el testimonio de Pedro, ni del discípulo a quien Jesús tanto amaba, ni el de sus compañeros apóstoles, ni el de la Magdalena. Ahora necesita pruebas. Tales pruebas le fueron dadas, pero sólo cuando retornó a su comunidad, cuando pudo constatar la transformación que Jesús había realizado en la vida de los discípulos. El gozo de la comunidad, su valentía, su entusiasmo desbordante, es el ambiente donde Tomás tendrá las evidencias de que Cristo está vivo, que está en medio de ellos y permanecerá con ellos. La historia de Tomás es la historia de muchos cristianos que en algunos momentos de su vida han tenido duras crisis en su fe. Una de las crisis más frecuentes es justamente la duda sobre el acontecimiento de la resurrección, la de Jesús y la de nuestra futura resurrección. La fe en la resurrección es la base fundamental de la esperanza cristiana y de la fuerza transformadora del mundo presente. Decía San Pablo que si nuestra esperanza abarca sólo la vida terrena, somos los más desgraciados de todos los hombres. Es que sin fe en la resurrección, el cristianismo es insostenible. Sin fe en la resurrección, la desesperación y el sinsentido se asoman de modo peligroso a nuestra vida. Sin fe en la resurrección, la tristeza y la inactividad abruman nuestras vidas. Para resolver tales crisis, retornar a la comunidad se hace necesario. Escuchar su testimonio, palpar su transformación, dejarnos tocar por su alegría y su entusiasmo, es condición para poder encontrarse con el resucitado en todo su esplendor. Hoy es el día para decirle al Señor desde el fondo del alma, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. Siempre por la senda de tu amor, siempre por la senda de tu amor.